Desde principios del mes de junio, una empresa externa especializada contratada por la EUC de Costa Ballena se está encargando de pintar buena parte de la señalización horizontal que permite a conductores y peatones contar con elementos visibles que ayuden a reforzar la seguridad vial. En concreto, se está procediendo al pintado de toda la simbología y ejes que hay en las calles, cruces y avenidas del complejo urbanístico, cumpliendo de esta forma con el objetivo del plan bianual marcado para mantener en buen estado la señalética en viales. Si en el año 2023 se pintaron todos los pasos de peatones de Costa Ballena, en este 2024 toca el turno de la simbología, como stop, cegas el paso, isletas, flechas de sentido obligatorio, etc., así como los ejes que delimitan los carriles de circulación. En total se pintarán más de 3.100 metros lineales de eje y unos 200 metros cuadrados de superficie de la simbología. Para ello se utiliza una pintura acrílica blanca especial ciudad, con microsferas que hacen que sea antideslizante y reflectante, lo que supone un plus de seguridad para los conductores, ya que convierten la señalética en elementos más visibles sobre la calzada. Para completar los trabajos de repintado, la misma empresa especializada en estas tareas llevará a cabo la limpieza de todos los pasos de peatones que se pintaron el año pasado, usando para ello un desengrasante que, aplicado sobre la pintura junto al limpiado con agua a presión, eliminará gran parte de la suciedad acumulada por el tiempo y el propio paso de coches. Los trabajos se espera a que terminen a mediados del mes de junio, enfrentando el verano cuando mayor afluencia de personas hay en Costa Ballena, con elementos de seguridad vial más visibles. La EUCE siempre trabajando por mejorar los estándares de calidad de Costa Ballena.